El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España, Pedro Duque, apostó este lunes por incluir la perspectiva de género en los planes de cooperación científica del Mediterráneo entre países de Europa y África. Lo hizo en Roma en su intervención en la cuarta conferencia ministerial de la Alianza Diálogo 5 más 5 sobre investigación, innovación y educación superior. Y es un foro para intercambiar ideas y tratar de encontrar formas de cooperar más. En investigación, innovación y universidades. El ministro español defendió la cooperación científica, el multiculturalismo y el desarrollo de actividades de I más D más I para generar nuevas oportunidades para los jóvenes y los emprendedores del Mediterráneo y siempre desde una perspectiva de género. Duque, junto al resto de ministros y responsables del ramo, firmó la declaración de Roma que tiene como objetivo reforzar la cooperación en investigación científica y promover el desarrollo económico sostenible, la inclusión social y el empleo juvenil.